Hola amigos amigos de youtube, aquí es SponkyLab Y a esta les damos una noticia para el canal de Minecraft P Que yo he extraído una carpeta Chicos, es una carpeta que contiene Items nuevos, aunque no me lo crean Tiene muchas cosas nuevas Como pueden ver, le doy a Items, tiene 330 Y van a quedar asombrosos Porque van a quedar asombrados, perdón Porque como pueden ver Trae esta cosita roja Los discos Que esto está impresionante Estas tres cositas Que no se que di entre stone Entonces, unas pociones nuevas Que están estas prietas, no se para que son Y por aquí también está La estrella chicos Esto es algo impresionante que me he quedado Flipado Bueno chicos, me quedé sin palabras Entonces, como pueden ver Tu sigues por aquí y te vas a encontrar Con La perla Y con el ojo del ender Y bueno chicos, también nos encontramos Vamos con una interfaz de PC Chicos, como no me puedan creer Esto significa que va a haber una interfaz de PC Digo, creo yo Porque esta carpeta vino del Minecraft original Y como pueden ver Está como si fuera para poner una armadura O sea chicos, que esto significa Que vamos a poder coger nuestra armadura Y ponerla al estilo de modo PC Chicos Pues bueno, también vienen unos huevos Que no sé cuál identificar cuáles son Pero yo sé que viene uno No sé cuáles son Y déjenme ver qué más viene Chicos, yo creo que también venía A la cámara Venía este libro Que supongo que es para escribir Los dos Imagino yo Y más nada chicos Pues yo he quedado flipado Cuando vi esta carpeta Vamos a ver qué más hay Me he quedado asombrado Como pueden ver Los retratos No ha venido nada nuevo Más que Yo no sé Yo le noto algo Algo a este retrato Que está aquí en la esquina Le noto algo nuevo Pues bueno chicos Esto es una noticia Si quieren yo les puedo enseñar En el siguiente video De cómo extraer la carpeta Para que puedan ustedes Como comprobarlo Ah, como pueden ver Aquí también viene Lo del mapa Que van a aparecer Los demás jugadores Pues bueno chicos Esto cuando lo vi Me quedé Flipando chicos Es que no hay otra palabra chicos Es que esta carpeta Es algo sensacional Vamos a ver por aquí Como pueden ver Los gatos Los conejos Tienen diferentes formas Los mobs Como pueden ver Me he quedado Bueno este mob No sé qué es Pero Tal vez puede identificarlo Cuando saque la nueva versión Estos son mobs Que raro Bueno vamos a ver Este que más hay O sea que ya Van a venir Próxima Una nueva actualización Para el 16.0 Espero que salga Muy temprano No se tardó La 15.0 Que se ha tardado No mucho Pero poquito Pues bueno chicos Esta es la noticia Del canal Así que Espero que les haya gustado Este video Dale a like Comparte con tus amigos Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!